Los mexicanos celebramos estas fiestas padres para recordar a aquellos héroes que nos dieron patria, que nos dieron libertad. Y hoy, nuestro amigo, comisario Castiglán, vendrá a alguien que da un tradicional grito de independencia. Buenas noches. Y hoy, nuestro amigo, comisario Castiglán, que nos dieron patria, que nos dieron patria, que nos dieron patria, que nos dieron patria. Y hoy, nuestros amigos, que nos dieron patria, que nos dieron patria, que nos dieron patria. el aniversario 2214 del grito de independencia, que inició en 1810. Nos descubrimos en la cabeza, iniciaremos con nuestro grito de independencia 2004. Un 15 de septiembre del mencionado año inicia nuestra independencia, la cual hoy es nuestra identidad, disfruta de un médico independiente, el dominio virreinario. El inicio del movimiento independista comenzó cuando el cura Hidalgo incitó al pueblo de Dolores, a todos, a través, a todos, levantarse en armas, en contra del libertad, al convocarlos a todos a través del sonar de las campanas de su parroquia, y gritando con consecuencia los motivos por los cuales no podían quedarse esperando. Sin participar de esta lucha, es por esto que es dicho evento, el dominado con el grito de independencia. Viva, pueblos de Santa Fe y mexicanos, ¡Viva los héroes, los mismos héroes que nos dieron patria! ¡Viva los héroes, los mismos héroes que nos dieron patria! ¡Viva los héroes! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Moreno! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de los Héroes! ¡Viva! ¡Viva Ayete! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva nuestro pueblo de Santa Fe! ¡Viva! ¡Viva nuestro Estado de Guerrero! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! Amén. 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 Viva México. Viva Coco. VivaCancero. VivaCam. Viva Coco. Viva Guernanista en sus comunidades. Viva o Portanto. Viva Santa Fe. Viva Santa Fe. Viva Coco. Viva Santa Fe. Viva Coco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!